...me siento contagiado por la actitud de David. Nosotros también querimos en peregrinación y me recuerdo que cuando rezo el rosario y hago las letanías hay una declaración que hacemos de María como Arca del Ángel una alianza, el Árabe, signo de la presencia de Dios en medio de su cuerpo y a mis espaldas, en frente de ustedes está la Virgen de María en la vocación de Guadalajara. Y la Virgen de María está en masa que nos trae la buena noticia que nos trae la buena noticia de Dios en medio de su cuerpo. Y la Virgen de María está en masa que nos trae la buena noticia y que nos trae la buena noticia de Dios en medio de su cuerpo. Hola. La Virgen de María La Virgen de María La Virgen de María La Virgen de María Gracias. 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 Gracias.